Vamos en este momento, luego de esta presentación, a pasar con nuestro compañero amado José Rosa. Gracias Carolina, gracias a Yerian, gracias al equipo de producción que nos permite llegar a ustedes. Miren, hay una preocupación, una preocupación muy sentida, que es el tema este del narcotráfico y política, lavado de activos y política, que son temas que están conectados con un cordón umbilical que se mantiene. Pero yo pienso que aquí el tema no es preocuparse ni desgarrarse las vestiduras por lo que está pasando. Está pasando aquí, pero está pasando en muchísimos lugares de Latinoamérica. Nosotros con relación a este tema, lo que tenemos que hacer es romper la tradición, romper la tradición que ha habido en este país en el cual los temas de más importancia nos han dejado de interesar o nos dejan de interesar, o no nos interesan. El sublime arte de que te importe un carajo. Eso pasa mucho entre nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que hacer como sociedad, como ciudadanía, sentarnos a repensar las leyes que tenemos para evitar que lo que está pasando hoy, que lo que estamos viendo hoy, vuelva a ocurrir dentro de un periodo cíclico en 10, 15 o 20 años? Sencillamente tomando medidas adecuadas en este momento. Miren, el problema del narcotráfico, el problema del narcotráfico es que el narcotráfico es ilegal. No hay otro problema. En el año 1000, no, espérate, a principio del siglo XXI, Milton Friedman, el premio Nobel de Economía norteamericano, dijo, el mundo le quedan cinco años para que legalice las drogas. Y uno de los, de su planteamiento que hacía este economista brillante, era que el problema del narcotráfico es el río de dinero que pasa por debajo de la mesa del narcotráfico, o el río de dinero que significa el desarrollo de una clase narcotraficante. Y entonces, si le quitamos, ese era su planteamiento, si le quitamos el valor económico que tiene el narcotráfico, entonces eso va a desaparecer. Ha ocurrido en cierto modo con la marihuana. Muchas, muchas naciones han legalizado la marihuana y ya la marihuana se está utilizando de manera medicinal o de manera lúdica, pero usted puede usarla de manera lúdica, o decir, para darse placer de fumarse un tabaquito de marihuana o porque tiene alguna enfermedad que la marihuana pudiera ser un medicamento adecuado para eso. Y de alguna manera, ustedes han notado que ya la marihuana no se menciona tanto. No se habla tanto de marihuana, se habla de cocaína y otras drogas más duras, pero no de marihuana. Y eso puede pasar en un futuro no muy lejano porque, en definitiva, el mundo perdió la guerra contra el narcotráfico. El narcotráfico produce un río de dinero. Y era lo que decía Milton Friedman, si le cortan el río de dinero que produce el narcotráfico, se termina el problema. Nosotros tenemos, vamos a verlo ahora desde el punto de vista más micro, no macro, sino más micro. ¿Qué tenemos nosotros que hacer como sociedad? Tenemos necesariamente que tomar las medidas necesarias. El tema de la política en el narcotráfico tiene que ver por la cantidad de dinero que se necesita para usted presentarse como candidato en una campaña política. Si eso no fuera así, los narcotraficantes no se interesaran. No se interesaran absolutamente en la política porque la política tiene tendencia a lavar dinero, a convertir dinero, a convertir dinero sucio en dinero bueno. Un delito que cuando usted se sienta a analizarlo desde el punto de vista penal, no encuentra cuál es el objeto básico de prohibir el lavado de dinero. No hay un objeto del delito claramente establecido, como por ejemplo el homicidio. Cuando usted habla del homicidio, usted habla de que la ley lo que tiene tendencia es a preservar la vida. Cuando usted habla de robo, la ley lo que tiene tendencia es a preservar la propiedad y así por el estilo. Pero cuando usted habla del lavado de activos, convertir dinero malo, que no paga impuesto, que no tiene ningún desempeño social, convertirlo en dinero que paga impuesto, que da empleo y que tiene un propósito social. Entonces, en definitiva, mucha gente dice, pero bueno, ¿y dónde está lo malo del lavado? O sea, analizándolo sin pasión, analizándolo sin venda en los ojos. Es así como yo lo planteo. Ahora bien, es malo en gran medida porque hay una situación de desequilibrio, de desequilibrio. La mayoría de esas gente ligadas al narcotráfico o que lo estuvieron o lo están, que hoy día son funcionarios electos del Estado, de una u otra forma, son gente que no tienen las condiciones ni intelectuales. No tienen condiciones intelectuales, no tienen las condiciones materiales, no tienen la actitud para ser políticos ni desarrollar su actividad política en el lugar en que estén. No tienen un criterio claro y definido de lo que es la política. Jamás le han dicho que hay un filósofo griego que en una ocasión dijo que la política, después de la filosofía, era la actividad más hermosa que hay. Porque cuando hablamos de política es servir a los demás, es realizar actos en servicio de los otros. Y entonces él decía eso, me refiero, estoy hablando del peripatético Aristóteles. Le decían peripatético porque él enseñaba a sus alumnos mientras caminaba. Y ellos todos detrás, escuchando al maestro hablar. Ese era Aristóteles, uno de los más brillantes filósofos de la antigüedad. Junto con Platón, junto con Sócrates, que era el maestro de todos ellos. Sócrates era sumamente brillante, fuera de serie. Una vez se le presentó, no, ese fue a Diógenes, me iba a equivocar. Fue a Diógenes que una vez se le presentó este hombre, este famoso conquistador del mundo antiguo. Carlos Magno, no, no fue Carlos Magno, bueno, se me olvida quién fue que se le presentó. Era el rey, era el emperador. Él vivía en un tónel, en un tónel de vino, tipo el chavo. El chavo imita ese pasaje de la historia filosófica, de la historia de Diógenes. Y le decía, pídeme lo que quiera, le dijo. Y él le dijo que te quites de ahí porque me tapas el sol. Esa fue su respuesta. O sea, al emperador, al rey, eso parecería, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es, la cuestión aquí es que si hoy sembramos para el futuro y sembramos bien, pudiéramos abandonar esta desgracia que nosotros tenemos. Y la desgracia que tenemos es que para usted ser diputado, tiene que, o regidor, y presidente ni se diga, usted tiene que buscar cientos de millones de pesos. Cientos, cientos. Usted oye hablar por ahí de gente, usted dice, ¿y cómo puede uno soportar una campaña? Y eso se ha ido traspolando a otras actividades. Y yo recuerdo que una de las últimas elecciones dentro de la UAS, usted veía entrando, sobre todo a los pueblos más grandes, vallas enormes. Una valla de esas cuesta 100 mil pesos, digo, cotaba en ese tiempo. Ahora me imagino que cotará 200, como están las cosas. Y mantenerla ahí cuesta, no mínimo, de 35, 40 mil pesos mensuales. Mantenerla por tres meses o por cuatro meses, lo que quiere decir que una valla de esas sale por medio millón de pesos, una sola. O sea, estamos hablando de números exorbitantes. ¿Cómo compites tú? No hay cómo. Imposible. Yo no voy a competir con nadie porque imagínate. Entonces, y por supuesto, todo el que invierte esa cantidad de dinero en una campaña, tiene obligatoriamente que sacarlo. Si tú ganas 100 mil pesos mensuales, tú calcula que en el año, son 12 meses, 100 mil pesos mensuales es un millón doscientos mil pesos. En cuatro años estamos hablando de cuatro millones, 4.8 millones de pesos. Menos de cinco millones. Lo que quiere decir que si tú gastas 25, ¿de dónde carajo tú vas a buscar los otros 20? Te dice, Robert, que la figura que se le acercó a Diógenes fue Alejandro Magno. Alejandro Magno, llamado Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, exacto. Y entonces él le dijo eso. Gracias, Robert, por estar ahí a la escucha. Que te quites de ahí porque me tapas el sol. Era un hombre. Qué fuerte. Una vez lo encontraron con una lámpara jumeadora, un tipo jumeadora, ¿no? Lo que nosotros conocemos como jumeadora. Y de día, Dios, ¿y qué tú vas a hacer con esa lámpara? Dice, buscando un hombre honrado. De día, en pleno día. Sí, era un tipo fuera de serie. Pues bien, el asunto es ese. Tenemos que sembrar hoy para cosechar mañana. Y lo que tenemos que hacer es quitar esa obligación a la política de que usted tenga que invertir cientos de millones de pesos. Vamos a prohibir cosas. Yo he ido, por ejemplo, yo fui a Costa Rica en un momento. A Costa Rica y a Chile. Me tocó ir a Costa Rica en un momento en que estaban en plena campaña presidencial. Igual a Chile también en el 2007, 2008, cuando fui a Chile. Y yo no me enteré, yo no me enteré de que en ese momento estaban en plena campaña. Los dominicanos nos pasamos cuatro años en campaña. Los primeros dos años una campaña suave y de los siguientes dos años una campaña que arrecia. Y eso es afiche, televisión, radio, redes sociales. Óigame, y exasperan a la gente porque la carga mediática es tanto que no la podemos soportar. Entonces, señores, tenemos que quitar eso. Hay que prohibir. Tres meses antes de la campaña usted puede tener un anuncio de radio o de televisión y controlar la cantidad de anuncios de televisión por candidato. Porque tenemos obligatoriamente que darle oportunidad a nosotros porque estamos en un estado de desequilibrio. Ahí prácticamente no hay igualdad. ¿Por qué? Porque para usted ser candidato tiene que invertir tantos millones de pesos. Eso quiere decir que el 80%, el 75%, 80%, el 90% del resto de la nación no puede aspirar a una posición. ¿Por qué? Porque no tiene la cantidad de dinero que se necesita. Entonces, eso hay que prohibirlo, todo eso. Eso hay que prohibirlo. Quita los afiches, las vallas, toda esa cosa. Prohibida para la política. Y se acabó la vaina. Porque, en definitiva, señores, tenemos que ir mejorando esta sociedad. Nosotros lo que le vamos a dejar es un país. Un país, yo iba a decir algo, pero me acordé que estoy en televisión. A nuestros hijos y a nuestros nietos, un país, una sociedad le vamos a dejar incapaz, incapaz de poder convivir en el futuro porque vamos a ser homo, homini lupus, como decía Jeremías Bentham en el Leviatán. Con homo, homini lupus, que significa hombre, lobo del hombre. Entonces, por Dios, tenemos que hacerlo ahora porque si no lo hacemos ahora, le vamos a dejar un pésimo país a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias.